¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque estaba leyendo declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Donde comenta que le faltó tiempo, que él estaba trabajando en este caballo ¿En un caballo muy dronoso? No, no, en un proyecto similar, mucho más moderno En un caballo que pretendía obsequiar el día de su cumpleaños al presidente Chávez Y entonces resulta que este caballo por dentro traería Cientos de decenas de tropas de soldados colombianos Que vendrían a invadir el territorio nacional, nuestra soberanía En búsqueda para aniquilar a las supuestas fuerzas guerrilleras Que encuentran refugio, según el ex presidente ahora de Colombia Álvaro Uribe Vélez, en Venezuela Pero es un caballote Entonces cuenta, bueno, y el de Troya era un caballo grande Claro, claro O sea, que piensen que un caballo que contenga unos cinco sujetos Por más que sean ninja o como sean No pueden realizar una hazaña como la que hicieron aquellos caballos Ese es solo caballo Es un caballotote Pero verá, y uno no estará como avisado Claro, siempre el ejército nacional puede que cuente con un contra Porque aquí siempre está la contraparte Un potro Un potro Un potro Antitroya Un potro Álvarez Inmenso Sí, como el que era de Michael Jackson Efectivamente Efectivamente Y una vez más Oye, hoy en día es difícil Porque con los perros así Guau, 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 guau Mira un tipo, guau, guau Un tipo dentro, guau, guau Y la máquina esta de rayos X tampoco También, exactamente Entonces el caballo por ahí Quién sabe, ¿eh? Quién sabe, quién sabe Oye, antes de comenzar Bueno, ya comenzamos el programa Pero antes de continuar con el programa Quiero Quiero agradecer al presidente La gira que realizó en el Estado de Bolívar Muchísimas gracias Presidente ¿Por qué agradecerlo? Nos ha dado material a los humoristas para trabajar hasta diciembre Hasta diciembre Qué amable Muchas gracias Se suspendió fue por falta de sonido Muchas gracias Y luego ayer se produjo otro encuentro con un periodista allá en el Estado de Bolívar Bien particular Una de esas preguntas que incomodan al presidente Y él en la capacidad sublime que posee para manejar los temas que no son de su agrado Y su alarde de esa Oye, de ese tacto De esa tolerancia Pero claro, por supuesto De ese ejemplo que siempre presta para aquel que piensa distinto Que tan solo cuestiona algo con lo cual él no pueda estar de acuerdo Y caray Este muchacho De verdad que se... Oye, ese ciclo firme, ¿verdad? Firme, eso sí Y con una sonrisa que estaba como tatuada en su rostro Este chico ya vamos a buscar información completa Pero bueno, lo cierto es que este tipo de visitas Que genera tanta noticia Uy, tanto material rico para uno después disfrutarlo Y divertirlo a través del humor Se agradecen Muchas gracias Es como si hubiera llegado la Navidad Para nosotros es como si hubiera llegado la Navidad Por otra parte Está esta campaña La campaña electoral está en pleno apogeo Y en los tiempos que cursan Pues cada campaña Cada comando de campaña Está utilizando herramientas y estrategias Novedosas Novedosas, realmente novedosas En el caso... ¿Cómo? Eso esperaba, por supuesto En el caso de la campaña del presidente Chávez Pues hay un grupo, un colectivo Que desarrolló algo que llamaron Chávez es otro beta Una campaña que es muy gráfica Con la que comentan Chávez es otro beta Y esta campaña pretende rejuven... ¿La viste? Ah, sí, claro Pretende rejuvenecer la imagen del presidente Sí, que la adelantó el New Herald ¿Lo vemos como la cosa? El New Herald, el periódico New Herald Sacó las imágenes al principio Sí, sí, sí ¿Y por qué comenzaron la campaña por el New Herald? No, no, el New Herald dijo que venía esa campaña Advirtió sobre que venía Ah, no, no, pero están todos lados, ya claro Sí, sí, sí Entonces, ¿qué sucede? New Herald Sí, sí, sí Mira, entonces, en esta campaña se ve al presidente jugando básquet Sí, claro Se ve al presidente boxeando Sí, claro En una moto parada en caballito Exactamente, rapeando en una moto parada en caballito Se ve al presidente empatado con Belinda Con Belinda Sí, empatado con Belinda Los dos así tomados de mano El mío y tal Todo dice eso, sí, sí Sí, sí, sí Ahora, hay imágenes de Chávez Es otro beta Ese es el nombre de la campaña Chávez es otro beta Que yo no entiendo Que yo no entiendo Pero bueno Digo yo, el presidente, esta imagen El presidente sentado todo el día Frente al televisor jugando Wii Todo el día frente al televisor jugando Wii Oye, en lugar de trabajar Bueno, no sé Yo creo que esto puede ser contraproducente para la campaña del presidente Sí, efectivamente Quizá no sea la mejor No sea la mejor imagen Esa no es la mejor imagen Alfa, beta, gamma, delta, así es, ¿no? Hasta ahí se contó Beta es la B Alfa es la primera beta Y también, mira, yo la voy boxeando Y qué hacemos con eso Beta es el segundo Están queriendo decir como que no es el primero Que no es el... Ah, mira, tú qué interesante Propuesta la tuya Ajá Entonces, si el presidente no es el primero ¿Quién es el primero? ¿Quién es? Buena pregunta ¿Será que Capriles es el alfa? Ajá Ahora, y además Un poco más allá Si en esta campaña Con esta campaña Lo que pretenden es Rejuvenecer la imagen del presidente Y uno al verla dice Oye, si es jovencito No, yo no caigo así A mí realmente me da Oye, mira, si no En realidad es jovencito Si es jovencito Entonces Por otro lado El que realmente es joven Que es Capriles Que no envejezca No, que no envejezca Porque la campaña del Chávez es Otro beta Lo que busca es Rejuvenecer la imagen del presidente Ajá, ya sé, ya sé Ajá Sería así Capriles el puré El puré El puré Ese Me gusta Me gusta El puré Tiene swing Tiene swing Espa puré Esa sería una campaña machetérica Sí Cuando yo voy a que me cambien En la moto Así está En una cauchera de moto Apriles es el puré Porque va a cambiar Porque va a cambiar Esos pisos ahí Bueno, no sé Que ya están Estamos llegando a algo Están periclitados Son las 6, 16 Bien, sintonizan de nuevo en la mañana Y esta es la mega ¡Gracias!